Música Maduro no se va, Maduro no se va, no se va, Maduro no se va Escuadrido fascista, vos sos el terrorista Escuadrido fascista, vos sos el terrorista Chávez vive, la lucha sigue Chávez vive, la lucha sigue Hola, buen día, bueno, muy contento de haber ejercido mi derecho al voto Yo me llamo Horacio Raidal y soy estudiante, actualmente vivo acá en Buenos Aires No ha faltado el apoyo del pueblo argentino, de los compas organizados Porque, bueno, se presentaron acá tal vez 35 escuálidos que quisieron enlutar este domingo Que para nosotros más bien es de fiesta Mira, para los venezolanos que valoramos el proceso popular venezolano Y que estamos acá en Argentina Es muy, muy importante porque es nuestra oportunidad concreta y material de sumarle al proceso Que tanta vida nos ha dado Y además en este momento que recibimos una agresión imperialista tan fuerte Que nos pone el día a día muy difícil a todos los venezolanos Pero que nos refuerza también nuestra ideología Y más bien de esa calamidad nacen más energías para la lucha Así que, bueno, aquí estamos con las alpargatas puestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!